Hola, hola, aquí seguimos ya terminando de hacer los tamales, miren, de prepararlos, de de envolver, ajá, los tamalitos de elote salvadoreños, en México hacen unos en Tusa, así también, pero no sé, pero es que hacen unos ellos allí, pero llevan como cosa en medio de algo, no sé, no sé, alguien que los comente. Y aquí también hacen un pan con, que usan la Tusa, va. Ah, ese es el sal, ¿por? Usan la Tusa ya seca. No, la quesadilla delote es rica también. Hija, ¿cómo se hace? Hija, nunca la he comido. Le pone leche, queso rallado. ¿Y se pone al horno? Se pone al horno, no hombre, crema. Ah, debe. Todo eso se le pone. Y la quesadilla queda deliciosa, porque es delote. ¿Así como esto tiene que irse a moler? Vieras, qué delicia. ¿Así de aguadita? Nunca a mi edad. No, no. Ya las he hecho yo. Pero no, para comer nosotros. Ahora te voy a hacer para que comamos todas. Ya hiciste ya bastante hojas. Y hay un montón, hija. Un poco de hojas que hay ahí. No lo vamos a probar. No. Y encima no se les pone nada. ¿Cómo no? Unas hojitas para tapar. Ajá, pues sí, ya le pone hoja. O si tiene un plástico por ahí, una bolsa se le pone. También eso. Chiquitas las hojitas. Chiquitas las hojitas. Y tiene que ir bien doblado de la punta para que no se le salga. Chiquitas las hojas. Vaya, mía. Mira, están terminando. Ya están terminando, voy a hacer. Ahí como está esta masa, se le pueden hacer tortitas también, ¿verdad? Ajá, también. Y la rigua. Tortitas de telut. ¿Qué tan pasona? Sí, mira. Tanto que come. Viven hojas a la hoja de en medio. Ajá. La de enzima es la que se hace toda chica, por el calor, vaya rebelde agarrado la boca. A mi los de sal si no me gusta. Y a bastante gente le... Ah, pero la que come con sal es la que no puede comer así con azúcar. ¿A la gente que le hace daño? No, la gente que parece que el azúcar no puede comer tamales así con azúcar. Que le dispara la... ¿A la azúcar? La azúcar es la presión más de la cuenta. ¿Sanchi? ¿Sanchi? Ya les vamos a seguir mostrando, ¿verdad? Cuando se esté preparando ya el fuego y todo y poniéndolo, ¿verdad? Ya van a ver cómo vamos a poner a cocinar esto ya de tamales con juego de leña. Cabar a los salvadoreños tiene que ser con juego de... ...el salvadoreño. De leña. Lásima que no tenemos este molino de mano para haber molido el elote. El elote. El elote también. Ajá. Que veas que esto. Vaya, miren, ya les vamos a seguir mostrando, ¿verdad? Así como se muele cuando tiene molino de mano. Sí. Vaya, miren, aquí está ya, miren. Abajo van los elotes y aquí encima están ya los... Los tamales. Los tamales. Y aquí los estamos tapando. Con hojita de elote, miren, para que se cozan bien. Se les ponen hojitas así de extendidas. Y queden bien tapaditos, miren. Así, miren. ¿Dónde tapas los tuyos, pa? ¿Tus tamales? Los tamales que vos... Ocho tenés que taparlos, hija. Para que ya te cozan. Ajá. Y si no, no, que te van a cocer. Ay. ¿Quién se le pasa dando en el cojo? Va. Vaya, miren. Y ya vamos a... Se va a prender el fuego. Para mostrarles ya. Sí. Sí, miren. Aquí ya solo se le va a poner la cantidad de agua. Que se cubran bien las hojas. Ajá. Para que se cozan, ¿verdad? Va. Ya les vamos a seguir mostrando. Bueno, miren. Ya se está preparando para poner la... La... ¿Cómo se llama? La olla. Se va a prender con gas. Sanchi, vaya por allá. Llámame la llamarada de huevo. Hola, Sanchi. 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 Vaya por allá. No se aburra. Qué peligro, mujer. ¿Qué te ve ahí? Quítate. Sí, qué bien. Previesa. Miren qué llamarada. Alegiase ligero. No es con un papel mejor. Sanchi. Voy a traer diario. Vaya, miren. Ya está comenzando a agarrar fuego. Y ahí vamos a... Que agarre la leña va para poner... Ajá, que prenda bien para encaramarla hoy. Ajá. Para encaramarla hoy en alto fue esto. Ajá, que encaramarla hoy en alto fue esto. Es que encaramarla hoy en alto fue esto. Pero nadie me decía nada, ¿verdad? Ajá, que le digo encaramarla bien alto fue esto. Corte un poco de monte verde y le pones. Con monte verde ligero friández. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Así que es que me apague más. Te da cuenta. ¿Cómo es adeguarte así? Porque miren la rigua. Cuando después que se dora... Ay, ligero de seca, ¿verdad? Ligeritos de 7 de todos. Ay, tan ricas que son las rigua. las pestañas cuando estábamos quemando las pepas los pelitos de mis pies de la mujer así sacamos un montón de llamaradas la leche de la cebilla bueno miren ya ahorita solo se va le lambió la canilla ya ahorita solo a llenarlas de agua si agarra agua si como son bastantes canales esprimen bastante agua y tiene que cubrirse bien de agua es que el viento saca la llama no te metes eso a la boca ahorita se le vio aquí tengo la otra ahí está miren corre con 3 sí sí ahí está miren ya ahorita solo se va a tapar y esperar que se cosan así es ¿verdad? bueno y esperamos que les guste el video y nos sigan apoyando se les agradece porque siempre están pendientes viendo nuestros videos y espero que siempre los sigan apoyando gracias a ustedes nuestro canal se está creciendo a diario cada día se les agradece a ustedes por dedicar siempre un poquito en su tiempo viendo nuestros videos y se les manda muchas bendiciones para todos bueno bueno pues gracias también por ayudarnos por compartir los videos por ver los videos con nosotros por suscribirse por ver los comentarios por muchas cosas que están haciendo por nosotros ¿verdad? yo me siento muy contenta en ver que vamos creciendo a cada día si no fuera por ustedes no tuviéramos nada de suscriptores ¿verdad? no tuviéramos vistas tampoco pero gracias a ustedes yo les agradezco pues lo he dicho siempre que les doy gracias muchísimas gracias espero que el señor me lo guarde y me lo bendiga siempre bueno y nos vemos en el próximo video hasta pronto y Dios los bendiga y Dios los bendiga y Dios los bendiga Gracias.